La, 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 la Triste y solo hago errante por la vida Sin hallar de un consuelo a mi dolor Solo mi madre fue la única en el mundo Fiel esclava de mi desesperación Siempre tuvo para mi un consuelo sano Siempre, siempre me libró de tentación Hasta que un día se cruzara en mi camino La mujer por quien el cautiverio estoy La adoraba ciegamente Y con otro me engañó Fui culpable de esas muertes Y a treinta años de prisión Me condenaron los jueces Porque los maté a los dos Me sentenciaron a muerte Porque muerto en mí estoy Y así solo hago errante por el mundo Sin amigos, sin mi madre, sin amor Y el cautiverio de llevarme hasta la tumba La horrenda huella de un fracaso por amor La adoraba ciegamente Y con otro me engañó Y con otro me engañó Porque los maté a los dos Porque los maté a los dos Me sentenciaron a muerte Porque muerto en mí estoy Y así solo hago errante por el mundo Sin amigos, sin amigos, sin mi madre, sin amor Y el cautiverio de llevarme hasta la tumba La horrenda huella de un fracaso por amor La, 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 la